Noticias todavía en desarrollo, tiene que ver con un procedimiento en la Secretaría de Emergencia Nacional. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Saludos a todos los televidentes. Es así, aquí llegó el fiscal Rodrigo Estigarribia de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional como para poder investigar acerca de dos denuncias presentadas por la Contraloría General de la República. Aquí en la sede de la Secretaría de Emergencia Nacional llegaron como para poder recabar informaciones, llevar algunos documentos. ¿Cuál es la denuncia específica de la Contraloría después de un análisis forense? Se detectó que en 2018 se dieron víveres, chapas y otros objetos en el departamento de Itapúa a personas fallecidas. Esa es la primera información, la primera denuncia que se realizó en contra de la administración de Joaquín Roa en ese entonces. También una denuncia del año 2019 que habla acerca de la provisión irregular de combustible a integrantes de bomberos voluntarios de todo el país. Prácticamente no hay ningún papel que respalde esa situación porque los bomberos no recibieron absolutamente nada. Sin embargo, se estuvo facturando acerca del combustible en todo el periodo 2019. No tiene documento respaldatorio, decía la Contraloría General de la República. Nosotros en ese sentido conversamos con el fiscal Rodrigo Estigarribia, quien llevó algunos documentos y se retiró aquí de la Secretaría de Emergencia Nacional. Vamos a escucharlo. ...que se iniciaron a finales del año pasado e inicios de este año, donde la Contraloría, con un dictamen forense, informó de algunos hechos que habrían ocurrido en el año 2018 y 2019. La del año 2018 sería la provisión de chapas y otros insumos, supuestamente en el marco de una emergencia en el departamento de Itapúa. Y se pudo detectar en las planillas que las personas que habrían sido beneficiadas ya estaban fallecidas. Inclusive algunos nombres no coincidían con los números de cédula. Vale decir que se habrían entregado productos a personas que no existían en la realidad. Vinimos a verificar, hicimos el allanamiento a los efectos de colectar esas planillas originales, donde están las firmas de estas personas. Y de esta manera iniciar el seguimiento, en el marco de qué licitación se hicieron estas provisiones. Y lo que tiene que ver en la otra causa es el ejercicio 2019, donde Contraloría detectó que no existe un respaldo documental de la asignación de combustibles en todo ese periodo que corresponde al año 2019. Si bien es cierto, la denuncia inició, o sea, que se presentó hace unos pocos días, hace unos pocos meses tuvimos la premura de hacer este procedimiento, luego de hacer un análisis por varias semanas, y hoy finalmente nos constituimos para colectar estos elementos que obran en la Secretaría. Por último, todos bajo la administración de Joaquín Roa. Sí, según tengo entendido, sería en la administración del periodo 2018-2019. Tengo que destacar que desde el momento en que llegamos, la actual administración nos recibió, nos proporcionó toda la documentación, todas las direcciones y departamentos se pusieron a disposición a los efectos de colectar estas evidencias. Y finalmente estamos lacrando la documentación para llevar y hacer el análisis respectivo. Lo que decía el fiscal Rodrigo Estigarribia con relación a estas denuncias presentadas por la Contraloría General de la República, graven las denuncias, en principio las posibles figuras por las cuales van a ser investigadas, en este caso las personas, y también principalmente Joaquín Roa, sería por lesión de confianza y también producción de documentos no auténticos. Eso nos adelantaba. Van a estar analizando todos los documentos que llevaron de aquí para preparar posteriormente la imputación. Un nuevo revés para Joaquín Roa, quien ya se encuentra, recordemos, privado de su libertad en Tacumbú, a raíz del operativo a ultranza Paraguay, Carlos. Bien, excelente, completo reporte. Ya no hay ningún procedimiento, ya se levantó todo allí desde la SEM. Es así, ya se retiraron tanto los fiscales y su equipo de este lugar, retiraron varias documentaciones, van a ver si sirve o no, o si en verdad existen esas documentaciones que respaldaban lo que se hizo en el año 2018, 2019, o de lo contrario, si no hay para, de esa manera, tratar de realizar la imputación. Bien, perfecto. Dale Raúl, gracias. Buenas tardes. Hasta luego.